Maswell Oh dios Este ha cobrado un par de veces o tres Nada mas, le ha salido barato Conmigo siempre cobra este señor Coredo, alabas Hola eh, no pregunte No, si pregunto, ahora que me van a cobrar Bueno, bienvenido No, tranquilo, ahora nada, ahora nada Te estaba diciendo que siempre cobras conmigo No Pero que cobro, que cobro No pregunte Bueno, primero que nada Bienvenido a mi mundo Oh Está en progreso todavía Oh Eh, bueno Como notara, postercitos, luego tengo que cambiar el fondo Para que se vea Usted está viendo la nación de Cuesa ahorita No puedo ver Es que no voy a actualizar el de Cuesa Porque primero quiero terminar la de PC para luego moverlo todo a Cuesa Está viendo la primera versión Entonces no se preocupe No se preocupe Tranquilo, eventualmente lo voy a hacer para Cuesa Gracias Cuesa Eh Para que vea Tómale una foto a Luigi Está haciendo la postura del saludo al sol Ya Ya, 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 es cuestión de todos los días ver eso No se porque se ya termina rompiendo el avatar Si ya este gajo Pogus está bien puesta Si, pero es que yo creo que hay algo Que lo hace salir uno del AFK Es clarísimo Amp, pam, pam Ahí voy, Eiko Hola Eiko Es cierto, es tu hijo No, no, es tu hijo Es tu hijo, es el hijo de Luigi tuyo Luigi me lo dijo ¿Te acuerdas del hijo que les estaba diciéndolo otra vez? Déjame, le explico Déjame, le explico Te voy más, wey No, 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 pero quiero que vengas este señor Te voy... No, Eiko, Eiko Come here, Eiko Eiko, come here No, 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 el Luigi me lo encargó Cuando estamos en una fiesta adulta Literalmente en una fiesta adulta Y lo dejó entrar Y no debió, y lo tuvimos que entretener Para que no hubiera cosas malas Y Luigi lo dejó entrar Y luego me lo encargó O sea, me dejó A tu hijo, a mi responsabilidad Y ni siquiera es mío Él, Eiko El Eiko, el Eiko es hijo tuyo No, yo que sé, es el hijo de Luigi Oiga el asunto, oiga el asunto Oiga el asunto La cuestión es que, más bien los Diego nos cuenta O sea, Jacob Se vio que ahora se unió En teoría Es como el hijo Es como el hijo recogido Según Maswell, es como el hijo recogido de Luigi Porque llegó a decir como Eh, Ante, puedes llamar a Shibu O sea, puedes llamar a los padres de este niño Refiriéndose a Luigi Por lo tanto, se está refiriéndose también ¿Literalmente? En Tego Maswell Luigi recogió a este niño Porque tiene como 8 o 6 años ¿Dónde tiene? Sí 6 6 Y así lo dejó entrar a esa fiesta Y se lo dije a Luigi Lo regañé a Luigi Y Luigi me dijo No sé Bueno, el punto fue ese Literalmente Y yo le dije Y yo le dije a Luigi Y le dije Y el niño dijo Y el niño dijo Y yo le dije Y Luigi Y lo dijo varias veces Y el niño dijo Bueno, no sé, no me acuerdo Y así lo dijo Ni siquiera reconoce a su propio hijo ¿Por qué también es tu hijo? ¿Por qué también es tu hijo? Ay Dios mío Ya, ya, ya Ya Shibu lo va a hacer cobrar Por poder andar trayendo niños rejuntados ¿Literalmente? Que se ponga lo que tú ya sabes Hola Pica Ven Pica ¿Cómo estás Pica?